¿Qué nos tienes preparados? Eva, no, yo estoy muy bien acompañado hoy porque... Jorgito, por favor. Vamos a brindar, hombre. ¿El brindis del bohemio? Claro que sí. ¿Cómo decía? En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno. Regocícidamente, departían seis alegres bohemios. No somos seis, somos dos, pero ahí hacemos la truja. Ya sabe cómo llamar a los jurados, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Es que yo la embarré, oíste, la primera vez. ¿Alejandra? ¿Alejandra le dijiste que Alejandra es Cárraga? No. ¿Y Alejandra se enojó conmigo? No, ella lo quiere. Ay, ya no. ¿Cuál es el jurado más duro? Pues es una belleza de mujer. Hombre, a mí, para mí el más durito es José. José, siendo un hombre muy profesional, ese es difícil. Échale un poema improvisado a José, un versito. Un versito para José. A ver, hombre, ¿qué le diéramos a José? ¿Te acuerdas de aquella copla que escucháramos un día, sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía? José, ¿tú te acuerdas? Muy bien. Y para Paola, que está divina hoy. Esa mujer es hermosa, es muy bella. Y no solamente... Obe, es que esas dos niñas, RCN, pegó un golazo con eso. Porque esas niñas, aparte de ser muy bonitas, espiritualmente valen mucho. Son niñas que tienen mucho sentimiento. Se está echando de pillo porque ha visto la cosa dura, ¿no? Ah, sí, no, es que esto está muy pesado. Oye, está bravo. Esto es fácil. Oye, está bravo. Está bravísimo. ¿Sabe qué? Yo lo quiero ver allá. Lo quiero ver allá, recitando, la cosa rica, pero antes de eso... Vamos a brindar, pues, por esta noche de gala aquí. Vea cómo estoy, la mujer no me va a conocer. Va a decir, ¿y dónde sacaron a ese pingüino? Aquí está, Jorguito, el poeta de América. Yo a Jorge le di un no. Para mí es un no. José Gaviria se moría de hambre sin los poetas. No todo el público quiere ver eso en ese momento. Con el dolor del alma nos veremos afuera. Poeta de América sigue seduciéndome como lo has hecho hasta el momento. Me tienes encantada. Así no le guste a Alejandra. Yo, con este poema, voy a sorprender a todo Colombia y a este jurado. Con un público de estos tan hermosos, respira cualquiera, hombre. Usted es una profecía. Y ni qué decirle al jurado. La mujer anda toda celosa. Me dice, usted se enamoró de Alejandra. Y le dije, ay, yo qué culpa tengo. Y no solamente de Alejandra, y no de Paola también. Bueno, esta noche vengo a decirles un poema. Es un regalo para la patria. Este poema lo saqué veniendo de Tolú. Pasaban la guerrilla, pasaban los insurgentes por la calle. Yo tenía mucho miedo y dije, no, van a atracar. Cuando llegué a la casa saqué este poema. Se llama Una plegaria por la patria. Devuélvenos, señor, a la patria. Esa patria de ayer, acogedora, grata, descomplicada y buena. Una patria, una patria donde la vida valga más que un campero usado. Una patria sin alzados al frente, sin ese olor a pólvora mojada. Una patria donde la madre del soldado reciba al hijo vivo en brazos. En lugar de un cadáver en pedazos, envuelto en la bandera. Una patria donde se respete la heredad del campesino simple y bueno. Donde sea el ambiente más sereno. Una patria, señor. Donde los niños estén estudiando en las escuelas. Una patria con mujeres frescas y los sanas. Haciendo el desayuno en las mañanas. Una patria donde no se sigan urbiendo cosas malas. Devuélvenos, señor, la patria. Una patria sin hambre, sin políticos sucios y comprados. Una patria, señor, sin secuestrados. Devuélvenos, señor, la patria, pero que sea pronto. Porque los nietos se van a quedar huérfanos de patria. Y lo que aquí yo he escrito, será, señor, un grito que no sirvió de nada. Bueno, yo sí te voy a dar un abrazo y un beso. Enfrente del micrófono. Espera, que te quito de aquí. Te muevo para aquí. Me están dando las órdenes que es que no te ves tan guapo que en tu casa no te estaban viendo por el micrófono. Ahora sí te ves perfecto. Al lado mío mucho mejor, yo sé. No voy a decir nada. Os lo voy a dejar tú a vosotros. Porque yo me he quedado sin palabras. Jorge León, ¿cómo vas tú? ¿Bien? Voy muy bien, muy bien. Bueno, veo que la que está preocupada es tu esposa. Entonces, ¿cómo se llama tu señora? Se llama... Ya se me olvidó, la verdad. Mejor. Eso hay que olvidarlo. Pero, ¿sabes qué? Antes de hablar de tu acto, porque, bueno, está maravilloso, tocas fibras emotivas, haces muy bien lo que haces, eres un gran intérprete. A mí me aterran las mujeres que son celosas sin razón. Así que acércate, por favor. Ven. Vamos, vamos, sin miedo. Pero si es Alejandra que no muerde. Poeta, alántate a por Paola. A por Paola. A por Paola. Besito. Ahí. Esto se ha sido la noche redonda. ¿Sí o no? ¡Ya! ¡Listo! ¡Por aquí, por aquí! Yo me rescato, venga, venga, por aquí, por aquí. ¡Ay, no! No se me vaya a morir. Porque yo sé que no soy tan guapa, pero tampoco me abandones allá, ¿no? Bueno, yo no sé si pasas o no pasas, pero los piquitos están bien, ¿no? Con esos picos ya estoy pagado. A ver, rapidito, Alejandra. Yo no sé cuánto valga tiene este pico, pero te ganaste mi corazón y lo haces muy bien. Jorge León, Jorge León, hoy usted ha demostrado que en este programa pesa la experiencia, pesa la madurez, pesa el porte, pesa la inteligencia. Y lo estábamos hablando con Paola al tiempo, una expresión en inglés que es entertainer, que es la persona que entretiene. El silencio era de admiración y lo felicito. Paola. Mira, Jorge, yo contigo desde el principio sentí una sensación de disfrute. Sentí paz, sentí qué delicia estar aquí. Y yo quería que ese show se extendiera y se extendiera. Y con esto te lo digo todo. Tú eres de los pocos actos por los cuales yo pagaría por ver un show de hora y media. A ver, Alejandra. Jorge León, un último favor. Límpiate el brillo, que es que eso nos delata. ¿Cómo? Que se limpie el brillo, que eso nos delata. No, yo le voy a poner otro. Que a ver si creo que eso me ha quedado sin beso yo. Solo faltaba. No me hairió, ¿no? Bueno, nos vemos ahora. Te mandamos al camerino un poco sudadito. Seguimos contigo, Santiago. ¿Dónde estás?